Hola novelobres, ¿cómo están? El día de hoy estamos en nuestro centro de distribución. Yo soy Mr. O. Y yo soy Vico, ¿qué tal? Vamos a estar viendo algunos de los productos para este buen fin que tienen el 30% de descuento en toda la tienda. Por ejemplo... Por ejemplo, esta taza de The Legend of Zelda, que parece el escudo de Link, pero es una hermosa taza que quedará bien en tu oficina. Dale un toque geek a tu vida. Aquí podemos ver otra parte de nuestras secciones. Y a mí en lo personal me gusta mucho lo clásico de los videojuegos. Tenemos esta libreta de PlayStation, por ejemplo. Tenemos toda nuestra sección de Pac-Man, que tiene el 30% de descuento junto con todo lo demás de la tienda. Y podemos seguir viendo si te gustan, por ejemplo, los refrigeradores, Mario Bros, todo ese tipo de cosas. Podemos tener los imanes para que los puedas conectar en la puerta, los puedas pegar en algún lugar que a ti te guste. O también puedes llevar tu pasión contigo, como con este llaverito que aparte de estar super cool tiene luz y sonido. Y para toda la gente que no es tan fan de los videojuegos, lo cual lo dudamos. Pero también podemos encontrar diferentes cosas en novelmex.com con el 30% de descuento para el Buen Fin. Y no solo eso, vas a tener un envío gratis a partir de $599. Puedes llevarte cosas increíbles como Harry Potter, que podemos tener una taza que cambia de color. O podemos tener un cobblet que está aquí para que puedas poner tu agua y ser parte de la magia de Hogwarts. ¿Sí es que qué código tienen que poner rico? BF Novelmex 18 les da el 30% de descuento en toda su compra, en toda la tienda. Y $599 les da el envío sin costo. Estas y más promociones las tenemos en novelmex.com. Esténse al pendiente de las siguientes novedades. Los queremos chicos novel lovers. Aquí esténse al pendiente. Yo soy Mr. O. Y yo soy Vico. 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 Gracias.